Hola, dos tamaños de botellas, medio litro y 750 para si necesitas menos o más cantidad, pero siempre necesitas tener tu botellita de agua a mano. 750, si eres más bebedor de agua, si haces deporte, te la llevas al gimnasio, la quieres tener ahora en verano, pues bebes mucha agua por la noche en la mesilla cerradita y luego simplemente fijaros, abrimos y es muy cómoda de beber, por supuesto desenroscamos para el llenado y la limpieza, pueden ir a la lavavajillas, sí, pero siempre acuérdate, aconsejamos lavarla por dentro con cepillitos libres de BPA, así de esta manera garantizas de que no va a pasar ninguna sustancia al agua y que esa agua no te va a coger olores ni sabores, 750. Y luego tenemos medio litro cuadrada y medio litro redondita, ¿vale? Herméticas, que no se os va a salir el agua, estas son de tapón de rosca. ¿Que te gusta tapón de apertura? Habla con tu consultor porque te puede pedir un tapón aparte y fíjate que tenemos nuevo color, color plata, fíjate qué color tan bonito para nuestra botellita de medio litro, o sea que las puedes coger independientes, elige el tamaño que más te interesa.